¡Yo también estoy! ¡Oh! ¡Un exhibicionista! Os juro que no me acordaba de Shin-chan Papá Robot. Creo que en toda mi vida, o bueno, menos hasta que le hice el revisionado, solo lo había visto una vez y no recordaba prácticamente nada de su historia. Pero cuando me dio por comprarme todas las entregas del cabezón que tenemos en España en Blu-ray, salvo la del secreto está en la salsa, que no la encontré de primera mano, pues reviví una joya de película que, si bien es cierto que, en mi más sincera opinión, está lejos de ser, por lo menos, mi favorita de la saga, merece ser reconocida, tener algo de mención y considerada una de las mejores. Así que sí, damas y caballeros, hoy vamos a repasar esta película del experto en la trompa. Pese a que he dicho que no tenía casi recuerdos de esta película, lo que sí que puedo afirmar es que la disfruté, como todas las del Niño Gabezón. Con esta saga, os digo de antemano que me cuesta mucho no disfrutar las pelis, ¿qué queréis que os diga? Pero dejando eso de lado, la trama se centra en la transformación de Hiroshi, el cabeza de familia de los Nohara, en Robot, a causa de un dolor de espalda producido por hacer el imbécil con Shinosuke tras ver una peli del Robot Kantan, y acudir a una clínica de dudosa procedencia. Una trama relativamente simple al principio, pero que como siempre habrá alguien dispuesto a meter sus zarpas para ponerlo todo patas arriba, ya que los malos de la película aprovecharán la nueva versión del patriarca de los Nohara para desatar una rebelión masculina que busca volver a la época del patriarcado en Japón. Si quiero tomarme unas cervezas, ¡me las tomo! Antes de desmenuzar la película, tengo que decir que el hacer que Hiroshi sea el protagonista del largometraje es algo que valoro, ya no solo por el hecho de que sea algo más original y que le dé algo de variedad a las pelis de Shin-chan, sino porque el padre de Shinosuke y Himawari es posiblemente uno de mis personajes favoritos de la serie. Si bien es cierto que en películas como Los adultos contraatacan o En busca de las bolas perdidas tiene muy buen papel como secundario, tenerlo en esta como coprotagonista es un lujo, ya que sí, Shin-chan sigue siendo un personaje importante y sigue siendo un espectáculo divertido que la verdad nunca decepciona. Pese a que el verdadero protagonista sea su padre, Shinosuke no se queda en segundo plano, ya que gracias a él papá robot logró volver a la normalidad tras quitarle el bigote, además de que él logra salvarlo de morir en la incineradora de Toy Story 3. Y Dios, que se haya podido comer todo ese pimiento solo para que papá robot recuperase sus recuerdos... Nah, tremendo chat. Pero eso, la versión mecánica de Hiroshi no es solo posiblemente el mejor personaje de la película, sino que es de lo más destacable que hay junto con su relación con su hijo. También me gusta, aunque parezca algo apresurado para muchos, que el personaje sea capaz de controlar su nuevo cuerpo tan fácilmente, de acostumbrarse tan pronto a él. En las pocas peris con humanos en cuerpos de robots que he visto, pues suelen usar esa incapacidad inicial para forzar algunas situaciones de comedia y de tensión, ya que van descubriendo las funciones poco a poco. Y es algo que para mí está bastante gastado. Así que esto es algo que agradezco para que en cierta medida no entorpezca el ritmo de la trama, ya que lo hacen en un par de momentos concretos, al principio de la película, cuando está todo tranquilo, pero no en medio de la acción. Lo mejor de su nueva versión mecánica es el hecho de que pese a que el personaje tenga cuerpo de robot, sigue siendo posiblemente uno de los mejores padres de la ficción, ofreciéndonos escenas increíbles, como cuando salva a los niños de palmarla cuando van a la dodeca ciudad, o incluso en el combate final. Como es costumbre, tenemos las típicas burradas de la serie, como que el padre dispare láseres o que se saque un látigo de los pezones, que se le pueda cargar echándole gasolina por el culo, o que gane el combate haciendo el culito culito. Pero en este mundillo ya no me desentonan tanto las cosas. De hecho, en vez de tener una sola versión del padre de los Noara como protagonista, tenemos dos. Esto ya que, en cierto momento de la peli, se nos revela que Papá Robot no es más que una máquina creada con los recuerdos y el carácter de Hiroshi, mientras que el de carne y hueso estaba cautivo en una especie de cápsula líquida en la base de los malos. Claro, surge el típico conflicto entre ambas versiones por saber quién de los dos es el verdadero, y tenerlos enfrentados para que, después, cooperen por el bien común de la familia. Pero es curioso ver que ambos tengan en realidad tanta química en pantalla, sobre todo cuando dejan de lado sus diferencias, asumen que ambos, en cierta medida, son la misma persona, y concuerdan en que su objetivo principal es proteger a Misae, Himawari y al mismísimo Shinozuke. Ese vínculo que se ve entre los tres Noara que conocimos antes del nacimiento de Hima y la llegada de Nevado es el que más destaca en esta película. De hecho, el personaje robótico funciona tan bien y se relaciona tan bien con los personajes del largometraje de los Noara de carne y hueso, que hasta sientes algo de pena por él cuando ves que, pese a todo el esfuerzo que ha hecho por la familia, siguen prefiriendo al de verdad. Y este comienza a cuestionarse en varias ocasiones si él es de verdad humano, si él es el verdadero padre de los Noara, el cabeza de familia, o no es más que una copia. Vale que cuando están en lo que es la recta final, es como si ya formase parte de la familia igualmente. Y eso me gusta ya que hasta el verdadero Hiroshi lo acepta como si fuera el mismo, otra versión del mismo. Pero el personaje de Papa Robot ya empieza a dudar de sí mismo. Y ya que estoy hablando de la familia, pese a que Misae está algo más ausente, aunque tengo un par de escenas para ella, como cuando va en busca del verdadero Hiroshi con la detective patosa esta, o da la cara ante el robot padrazo, da gusto ver cómo pasa de tenerle miedo al robot a descubrir que su marido sigue bajo esa carcasa de metal. Ese discursito que suelta tras que salve a los niños me parece de lo más bonito y emotivo. ¿Quién más podría haber salvado a los niños? A ver. No tengo ni idea. ¿Alguna máquina de socorro o no? Digo yo. Gracias. Por salvar a Shinza y a sus amigos. Así eres tú. Pero si lo hará. Aunque seas un robot, sigues siendo el mejor padre. Misae. Por lo demás, forma parte de la aventura, cumpliendo bastante bien como personaje, y además nos demuestra lo bonito y fuerte que es el vínculo entre ella y su marido. Mucha gente dice que el matrimonio de los Noara no es nada sano, por el comportamiento tanto de la esposa como del marido, pero es imposible negar que tienen sus momentos que hacen que sea difícil odiarlos como pareja. Os puedo decir con total sinceridad que sus interacciones en esta película me encantaron y ojalá hubieran más escenas así de preciosas entre ambos, como ya la hubo en este caso, y como la hubo también en la de la Isla del Tesoro. Por otro lado, aunque no se luzcan tanto aquí como en otros largometrajes previos o posteriores, los niños del ejército de Kazukabe cobran cierta importancia en el plan para liberar a Hiroshi de ese estado full machista opresor por el bigote robótico que le lavó el cerebro. No me quejo, oye, mejor eso a que me hagas como muchas de las pelis de Doraemon en la que rara vez destacan los tres acompañantes del niño y el tejón cósmico. En cuanto a los secundarios y villanos, tenemos a Trullo Acampada. Trullo Dandanbara. Bueno, como te llames. Si os soy sincero, no me terminó de gustar ya que para mí este personaje es como la detective de En busca de las bolas perdidas, otra vez el mismo recurso y encima de peor calidad. Creo que no hace prácticamente nada más allá de ayudar en la búsqueda del Hiroshi de verdad y cuando salva a la mujer y bebé de los Noara de la chica esta que por cierto he buscado y he visto que se llamaba Omega. Ni siquiera en la peli dicen su nombre, creo. Pero por lo demás, pones una maceta en el lugar de Tarugo Andanada Terullo Dandanbara y cumple la misma función. Aunque mira, por lo menos el personaje es amable y cae medianamente bien. Es torpe, pero al menos tiene algo de carisma. Por otro lado, Gamma y Omega cumplen con su función de asistente sin muchas chichas, que no tienen casi chichas. De hecho, no sabemos nada de ellos, sin contar sus acciones en la película son más planos que una baldosa. Y en cuanto a la revelación de que el extravagante inspector este era el que estaba detrás de todo, pues me gustó el cómo lo plasmaron en la película. Yo no me acordaba de este tío, así de siempre, aunque creo que su motivación es un poco... meh. A ver, sé que los villanos de Shin-chan no suelen tener motivaciones muy serias, pero la verdad, cuando no destacan tanto se nota un poco más y chirrían algo más. En general, los malos tampoco es que destaquen demasiado, ni están ahí porque necesitamos un antagonista. Estarían en la media. Eso sí, dejando eso de lado, uno de los mejores aspectos de esta película, para mí, es que se retoma una de las funciones principales de la obra base, una de esas características que valga la redundancia tanto caracteriza a Shin-chan. Y es que Shin-chan busca satirizar aspectos de la sociedad y cultura japonesa. Y esta película es una de esas ocasiones en las que mejor se puede ver al retratar ese deseo de superioridad y de volver a ser la figura autoritaria de la casa que busca el enemigo del largometraje, utilizando a Hiroshi como principal influencia tóxica para motivar al resto de hombres que se ven ninguneados y como un lastre para su familia a levantar así el patriarcado que tanto caracterizó a la sociedad japonesa durante siglos. La crítica se nota sobre todo porque Hiroshi, entre muchos otros personajes de la ficción japonesa, fue uno de esos padres que daban una visión más cariñosa e igualitaria de los cabezas de familia con otros integrantes a diferencia de por ejemplo un caso que se me ocurre el padre de Misai que precisamente es el tipo de figura masculina a la que aspira Jintaro Kuroiwa. Este es un tema en el que no busco meterme demasiado pero que sin duda merece ser digno de mención ya que se ha certificado de una forma bastante correcta. Pero vamos, si bien es cierto que esa crítica reduce sobre todo en el segundo acto, no es por así decirlo una subtrama sin importancia que pase solo en ese segundo acto, no, sino que forma parte del punto principal del largometraje. En cuanto al aspecto visual creo que es de las mejores peris de Shin-chan que he visto hasta la fecha, una de las que más acción contiene destacando para mí esas luchas que hay entre robots que a los fans de los mechas seguro que os fliparían y también cuando papá robot salva a los niños, me parece una escena brutal. Hasta los movimientos de papá robot para lo cual supongo que habrán usado alguna especie de CGI o 3D pues no desentonan tanto como pensaba con la animación tradicional, coño, hasta el cameo del juego de lucha a lo Punch-Out que hay cuando resetean a papá robot y éste recupera sus recuerdos pues me parece la hostia. A su vez es de esas pelis emotivas, de esas que me gustan a mí, ya sea porque es de las pocas en las que vemos lo fuerte que es el vínculo entre los Noara en sí y por supuesto el final que vamos a comentar más adelante. En general no hay ningún momento que me haya desagradado de la película o que me haya sobrado, tiene un ritmo bastante bueno, incluso la escena esa en la que vemos a papá robot viviendo una vida normal, pasándolo bien con su hijo y amigos y trabajando con su nueva forma pues me mola, no me chirría. Pero sí que hay una escena que me llamó mucho la atención y que quiero destacar que es cuando el robot Tekenji que es el padrazo, el que yo le llamo el padrazo, mata entre comillas a papá robot aplastándole con el zapato. Quizás pueda sonar algo sádico de mi parte pero es que me gustó en cierta medida que le dieran ese toque de tensión o de drama mejor dicho con ese momento y es que en las pelis de Shin-chan que yo pueda recordar y de las que haya visto claro, rara vez muere alguien. De hecho, la muerte que recuerdo así más fresca porque la vi recientemente fue la de Mataben la del pequeño samurai y no fue tan directa ya que sí, sabemos que recibió un tiro y que se cae del caballo y tal, pero no sé, no me pareció tan impactante a comparación de esta. Con la comedia tengo que decir que es una de las pelis de Shin-chan con la que menos me he reído, pese a que tenga sus chascarrillos y que a fin de cuentas sea una aventura cuanto menos disparatada pero incluso aunque se aleja de ese enfoque divertido que tiene la franquicia pues no la hace mala. Sigue siendo divertida y alocada pero no noto que el nivel de seriedad y el humor estén tan bien equilibrados eso sí, como por ejemplo los adultos contraatacan. Ahora creo que hay que comentar la escena final para poner la cerecita sobre el pastel que es este vídeo. Me parece curioso que Hiroshi tenga posiblemente no solo dos de las más emotivas sino dos de las mejores escenas de las pelis de Shin-chan siendo una de ellas por supuesto la de sus recuerdos en la de los adultos contraatacan y la otra la conclusión de esta película ya que tras derrotar al robot Papa Robot está literalmente destrozado. Aún así desafía a Hiroshi a otro pulso que logra ganar el cabeza de familia de carne y hueso para acabar con una emotiva despedida por parte del Hiroshi metálico. Cuídalos por mí yo mismo desde luego lo haré yo mismo gracias por todo lo siento es que simplemente me parece cine me parece cine con los años he leído muchas críticas de fans a las pelis más nuevas de Shin-chan que si ya no son lo mismo que si ya aburren que si es una saga de pelis que debería haber terminado hace tiempo pero me alegra saber que cuando se hablan de las más modernas Papa Robot es una de esas más valoradas por los fans del niño japonés más divertido de la tele y también que muchos sepan valorar que está a la altura de los mayores titanes de las pelis de Shin-chan no es la más divertida pero sí una de las más cañeras y emotivas y a ver no os voy a mentir yo sería incapaz de darle un puesto en mi top 3 así en frío sin pensarlo antes pero mínimo entraría en mi top 5 pero bueno gente creo que lo podemos dejar ya por aquí espero que os haya gustado el vídeo he optado por subirlo hoy pese a que mi horario habitual sean los viernes a las 7 de la tarde ya que coño hoy es el día del padre así que espero que os haya gustado mi tributo al que para mí es uno de los mejores padres de la afición japonesa y el vídeo ya está si os ha gustado y queréis apoyar el contenido que hacemos en el canal no os olvidéis de dar like comentar y suscribiros y si queréis tener un contacto más directo conmigo que sepáis que en la descripción tenéis mis redes sociales dicho todo esto nos vemos en un futuro vídeo see you next illusion no os olvidéis 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 no os olvidéis